El lugar en el que confluyen los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos de nuestra comarca. Yo diría un espacio de dolor, de construcción, de reclamo, de esperanza y también, por qué no, muchas veces un espacio de alegría del encuentro, como ocurre muchas veces. Nosotros como asociación constituida estamos desde hace unos años, pero esta historia nos antecede y gracias a ello creo que también nosotros existimos. Y eso es muy hermoso, eso da cuenta también de que las siembras van germinando. La persona que ingresa la primera vez a este lugar y tener todos esos hitos y acompañar en ese proceso es inevitable que te afecte y que te dé la energía para pensar que mañana volvés. Yo creo que sí empecé con lo de Ata y no sé cuándo va a terminar. Yo creo que quizá voy a ser viejita y voy a estar todavía ahí, pidiéndola. Yo creo que sí empecé con lo de Ata y no sé cuándo va a tener todos esos hitos y amargos.